Hijo, déjame ir jugando bajo la lluvia, se va a enfermar No mamá, no me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal, siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Venga, tomes esto No quiero Hoy, tómeselo, ¿para qué no me hizo caso?